Bueno, pues nos encontramos en la lonja de Alcañiz, de la plaza de España de Alcañiz, donde se ha presentado hace unos momentos a Marcos Laoz, alcañizano, que va a pilotar este fin de semana la segunda cita de Superbike aquí en Motorland, una de las motocicletas, la Yamaha en este caso, del equipo Machado-Came. Estamos tanto con el alcalde, con Ignacio Urquizio, como también con Marcos. La verdad, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Ignacio, el Ayuntamiento en este caso apoyando a uno de los nuestros. Así es. La verdad es que Alcañiz, que es una ciudad vinculada al motor desde hace décadas, cuando se ha presentado la oportunidad de estar al máximo nivel, al nivel mundial, pues la verdad es que siempre le brindamos nuestro apoyo a Marcos. Ya cuando vino el año pasado a correr en el campeonato de España de Superbike, estuvimos con él y cuando se abrió esta posibilidad hace ya un tiempo y estuvimos hablando con su gente, pues le dijimos que, por supuesto, que si existía esa posibilidad, el Ayuntamiento de Alcañiz, como no puede ser de otra manera, pues estaría apoyándole, ya que es un joven alcañizano que está peleando, pues está en el máximo nivel en el deporte del motociclismo y no podemos más que estar ahí ayudándole, alentándole y esperando que lo dé todo el fin de semana. Y lo que esperamos es que la marca Alcañiz, que también es el objetivo, no solo ayudar a Marcos a que pueda correr esta carrera, sino que además la idea de Alcañiz pueda ser vista más allá de nuestra ciudad, como es una carrera televisada por Teledeporte, que el fin de semana pasado lo vieron 20 millones de personas en el mundo y solo en Alcañiz 2 millones de personas, perdón, en España, pues con ese público que durante un tiempo se pueda ver la ciudad de Alcañiz representado con Marcos, pues para nosotros era un orgullo poder estar ahí ayudándole y por eso no nos lo pensamos ya cuando lo dijo hace unos meses y en cuanto se abrió la posibilidad la semana pasada. Gracias, alcalde. Bueno, Marcos, palabras importantes las que acabamos de escuchar de alcalde de Alcañiz. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento afortunado porque al fin y al cabo me están ayudando con todo lo posible y sin ellos no sería posible disputar este fin de semana la carrera. Es lo máximo que llega en mi carrera deportiva, ya que otro año he competido a nivel nacional, pero al fin y al cabo un mundial es lo más, es lo máximo que se puede correr. Bueno, sobre todo disfrutarlo y aprovecho la oportunidad ya que es única, pero a nivel de carrera, pues, como ha dicho él, pues clasificarnos a la carrera de verdad y el domingo poder disputar la carrera buena. Son 53 pilotos, ¿eh? Sí, estará muy apretado, será difícil, pero bueno, el objetivo es ese. Pues nada, suerte. Gracias. 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 Gracias.